Hola, bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a explicar cómo podemos resetear el contador de impresiones de la impresora Epson L565. Este video está patrocinado por Incheed, quien ofrece el software necesario para resetear el contador. Bueno, generalmente cuando el contador está lleno, la impresora parpadea en los LEDs con error o les muestran la pantalla. En este caso no está parpadeando. Bueno, cuando una impresora ha alcanzado el límite de impresión para las almohadillas, este contador se puede resetear. Entonces les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Vamos a ingresar a la página de Incheed y en la parte superior vamos a ver un menú. Vamos a ir a la opción que dice WIC. Con este software vamos a hacer el reseteo del contador. Vemos que tiene un precio. Esta opción es de pago. Ellos nos venden un código de activación, un serial para poder realizar el reseteo. Entonces ustedes seleccionan de acuerdo si quieren una sola clave, tres o cinco claves. Sencillamente le dan en comprar, lo añaden al carrito de compras y hacen todo el procedimiento. En la parte inferior van a encontrar los contactos para que se comuniquen con ellos, inclusive a través de WhatsApp. Para que de pronto si tienen alguna inquietud les pregunten directamente a ellos y les puedan proporcionar de pronto otro medio de pago si no aparece el que ustedes quieran utilizar. Bueno, en este caso aquí abajo salen los modelos de las impresoras para los cuales es compatible el programa. En este caso vamos a usar la L565, que aquí está marcada. Nos dice que si esta es compatible. Entonces vamos a descargar el programa. Aquí seleccionan el idioma, le vamos a dar en español y esperamos que la descarga se complete. Una vez finalice la descarga vamos a ejecutar el instalador. Le vamos a dar aquí que si, si de pronto se les aparece una pantalla negra le dan que si. Para darle los permisos del programa le damos entonces si. Y aquí está la ruta donde se va a instalar el programa. La dejamos así, le damos ok. Esperamos que los archivos se extraigan. Ni siquiera es una instalación, simplemente se van a extraer unos archivos. Y vamos a ver el escritorio. En el escritorio ya les deben aparecer estos iconos azules de Inchip. Vamos a abrir el que dice pues español. Aquí les quiero recalcar que la impresora debe estar conectada por USB. Si aún no sabes cómo instalar tu impresora L565 a través de USB. Te invito a que ingreses a mi canal. En la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que veas cómo la podemos instalar. Es de Wi-Fi para que puedan imprimir desde su celular. Al ejecutarlo se les va a abrir esta ventana. El programa es muy intuitivo. Simplemente nos tienen la opción habilitada de contador de tinta residual. Le vamos a dar clic allí. Aquí automáticamente me detecta el modelo de la impresora L565. Vamos a primero a leer los contadores de tinta. Vamos a ver en qué número va. Va ya en el 43.94% del contador. Casi en la mitad de su capacidad. Puede que aún no esté llena hasta el 100% pero ustedes la pueden resetear ese contador cuando lo deseen. Yo hago este también reseteo a modo de ejemplo para que ustedes lo puedan solucionar cuando les lance el error cuando se llene al 100%. Listo. Entonces vamos a reiniciar el contador de tinta residual en la segunda opción. Y aquí nos pide que introduzcamos la clave. La clave que adquirimos con un cheat. Entonces ustedes sencillamente la copian y la pegan en ese campo. Aquí hay algo muy importante. Deben tener conexión a internet. Si su computador no tiene conexión a internet no hay como se valide este código. Entonces así sea compartanle datos desde un celular. Lo importante es que puedan tener conexión para validar la clave. Y le damos a aceptar. Esperamos unos segundos. Y nos dice que listo. Por favor apague y encienda la impresora para finalizar el proceso de reinicio del contador. Como ven la impresora todo el tiempo ha estado conectada a través del cable USB. La vamos a apagar. Este mensaje pues le damos clic afuera. Cualquier parte. Vamos a leer de nuevo el contador. Entonces voy a esperar que se apague bien. La volvemos a encender. Y bueno ya está encendida. Vamos a leer de nuevo el contador de tinta residual. Y nos dice que está al 0%. Es decir está ya como nuevo ese contador. Y vamos a tener la impresora como nueva. Como si no hubiéramos realizado ninguna impresión. Ya este programa lo pueden cerrar. Si lo quieren lo pueden borrar. Sencillamente le dan clic derecho. Abrir la ubicación del archivo. Nos muestra la carpeta donde se extrajo ese programa. En archivos de programa. Y aquí sencillamente con darle eliminar. Ya lo quitan del computador. Pero si quieren lo pueden dejar ahí. Para estar mirando en qué porcentaje de conteo. En qué porcentaje va el contador de las almohadillas. Bueno les reitero. La página incheats.net. Donde pueden adquirir el software y la licencia. En la parte inferior tienen todos los contactos. Para que se comuniquen con ellos. Y puedan adquirir el producto. Bueno espero que este pequeño video les haya sido muy útil. No olvides regalarme un me gusta. Suscribirte debajo que es gratis. Activa la campanita. Para que te lleguen notificaciones de cuando suba un video. Pásate por mi canal. Y revisa todos los videos que he hecho sobre impresoras. Donde te enseño desde instalarla por USB. O a través de Wi-Fi. Para poder imprimir desde el celular. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!